¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo, Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, somos el mariachi juvenil, primera clase. Y hoy, sábado 29 de mayo, estamos celebrando el matrimonio de Giselle. Con muchísimo cariño esta Serenata de parte de tu esposo y de tu hijo. Esperamos que la disfrutes. Para ti, con mucho cariño. Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer. ¿O ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer? Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer. ¿O ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer? Dime que sí, dime que sí, dime que sí, si que me quieres mucho por tu querer. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, si que me quieres mucho por tu querer. ¡Gracias! 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 Bueno, un aplauso, por favor, bien fuerte para ellos. Bueno, Gisela, es un gusto para nosotros venir a compartir contigo en este día de lo especial. Esta serenata con muchísimo cariño de Fabián y de Juan Sebastián para ti. Esperamos que la disfrutes y un aplauso fuerte para ellos. Bueno, vamos a empezar con nuestra pantalla de canciones. Y salen, se comparen en primera clase. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días. Todas las horas y todos los instantes, mientras fuera la llave de mi corazón. Vendrán las flores de mi amor en primavera. Y en el verano aumentará el calor con mi vacío. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno, el placer en vuelo de mi corazón. Aumentar el valor con mi pasión Y en el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una buena ilusión Y en el infierno tendrás el hueco de mi corazón Si nos dejas, nos vamos a creer toda la vida Si nos dejas, nos vamos a vivir a un nuevo día Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Si nos dejas, nos vamos a creer toda la vida Si nos dejas, nos vamos a creer en cerca del cielo Si nos dejas, nos vamos a creer en cerca del cielo Si nos dejas, nos vamos a creer en cerca del cielo Si nos dejas, nos vamos a creer en cerca del cielo Si nos dejas, nos vamos a creer en cerca del cielo Si nos dejas, nos vamos a creer en cerca del cielo Si nos dejas, nos vamos a creer en cerca del cielo Si nos dejas, nos vamos a creer en cerca del cielo Si nos dejas, nos vamos a creer en cerca del cielo Hola, hola, sí. Bueno, hacemos más canciones de amor y esta canción se titula Prometo para ti, como yo, de mi aparte, de Jesús. Prometo darte el sueño a las solcidas Prometo este hirio de tu herida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero y si tú me quieres escondirás Tú quieres ver espacio y quieres ver más Y espero que me quieras en tu vida Tú quieres ver quererme lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que me perdieras Y nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me perdieras Contigo el sueño y el corazón Con un beso que robaste un corazón Prometo con un millón de patitas Con un adorino de casa Pa' moichar Prometo que no buscas la salida Prometo que no buscas la salida Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que no buscas la salida Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo el sueño y el sueño y el sueño Por eso te robaste un corazón Y yo te pido que me perdieras Y me valeré la mano que te pido Por eso te pido que me gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no me importa Contigo el sueño y el sueño y el sueño Y darte un aplauso bien fuerte automobile Tengo un camino de lluvia que no buscas Pero nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me enfermeras Porque no es que yo pierda una razón Con eso de lo más igual Ya ven un aplauso Y seguimos con nosotros Bueno, esta canción que viene a continuación es un homenaje De parte de su esposo y de su hijo Esta canción se titula Sábado es una concepción así como el hecho juvenil Primera clase en este especial para ustedes Sabes me gusta Tengo algo que decir y no sé cómo empezar a explicar Pero que te quiero juntar Sabes poder gozar No encuentro dos palabras Diversos, ripos, rosas Dices con una rosa Te lo puedo decir Sabes poder gozar No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón se puso un cantar No le he hecho una cosa El quiero es cosa hermosa y te entrego en una rosa La brilla que me fue de la guerra No le he hecho el cielo 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 Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Muy gracias al cielo No le he hecho el cielo Por haberte conocido Muy gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa, sabes una cosa Muchas gracias, te amo muchísimo Y bueno, hoy empieza una nueva familia Juntos, junto a Juan de Gastián Y gracias a todos Muchísimas gracias también a ustedes Gracias Gracias ¡Bravo! Bueno, vamos a ver esta canción ¿Qué nos pidió el esposo? Y bueno, esta canción es de la mano de Dios, por favor Agármela de la manito, por favor Y bueno, gracias para ustedes Gracias 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 Un gran abrazo para ellos Bueno y la siguiente ocasión es para que el esposo que saque a bailar a Giselle y el resto lo acompaña con las palmitas Gracias ¿Qué? 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 Bueno, tenemos más canciones y esta en especial porque es un motivo muy especial para tu avión y bueno esta canción se titula motivo de Vicente Fernández para el primer doctor de suicio Gracias pintada de azul, es un motivo, una simple estrellita de mar, es un motivo. Escribir un pueblo es fácil, si existe un motivo, que hasta puede esperarse el consuelo, de la fantasía. Los ojos, dañados perros, son un motivo, unos labios, el profesor, son un motivo, de amor. Y me quedo, ya, por día a día, y encontrándote, tantos sonidos, llevo incluido, que el motivo me toro, eres tú. Marietu, ¿qué? Muchas gracias. Unos ojos, dañados perros, son un motivo, que el motivo me toro, los labios, en el besar, son un motivo, de amor. Y me quedo, ya, por día a día, y encontrándote, tantos motivos, sonidos, yo no incluido, yo. Que el motivo me toro, que eres tú. Bueno, un aplauso para el lanzo, para el lanzo, para el lanzo, para el lanzo, y para el lanzo. Un aplauso para el lanzo. Un aplauso para el lanzo. ¿Una? No, me falta el show. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas canciones faltan? Bueno, esta canción es para que, por favor, saquen a bailar, ¿cierto? Y si pueden, para que, por favor, acompañarlos acá, y voy a esta canción. ¿Cuántas canciones? Bien. ¿Cuántas canciones faltan? 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 ¡Muy bien! ¡Y palpita, palpita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y vuelve a ver su tiempo en la unión Un poquito de pincelado Y estoy adivinando ¿Quién quiere seguir hablando? Y estoy adivinando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, nos miramos con la palpita rama Bueno, vamos y vamos a quitar nuestros argentinos, nuestros argentinos, nuestros artistas Alléguenos a partir de hoy para ustedes Y es que se hace su felicidad Que estoy adivinando ¡Que me vuelva un buen plato! ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Un abrazo y que Dios los bendiga. Un abrazo.